Efectivamente, anoche a última hora llegaron a un acuerdo todas las partes, tanto los imputados, los ocho acusados, el Ministerio Fiscal y todos los abogados personales que estaban personados en la acusación, un acuerdo por todas las partes, lo que le da mucho valor. Pero lo que sí que está claro es que de esos ocho, cuatro han reconocido su responsabilidad en el accidente. Para nosotros es un triunfo porque, como decía antes, no es ni más ni menos que lo que llevamos denunciando desde el primer día, que la responsabilidad no es del conductor, sino de las personas que tienen capacidad para decidir y tenían los medios en su mano para haber evitado el accidente y no hicieron nada. Es un descanso porque nos permite ya descansar, finalizar esta etapa de lucha, de reivindicación, que ha sido muy, aparte de muy larga, ha sido muy difícil, muy costosa, porque la mayoría de camino en estos años, la mayoría de momentos, lo teníamos todo en contra, no había forma de introducir precisamente estas responsabilidades. Cuando se ratifique, pues bueno, pues ya el proceso habrá acabado. La verdad es que, como te digo, es un alivio porque ya nos permite descansar, nos permite recuperar nuestras vidas y un descanso porque ya cerramos página y pasamos ya a nuestras vidas normales, a nuestro duelo particular y cada uno ya a su vida.